impresora edson está mostrando caja de mantenimiento llena es hora de reemplazar o cambiar la caja de mantenimiento esa es una edson l 5191 aquí les vamos a mostrar cómo está saliendo miren que apenas la encendemos nos larga el pantallazo enciendonos que la es hora de cambiar la caja de mantenimiento recuerden que esta impresora trae un chip físico cuando ella dice que hay que cambiar la caja de mantenimiento eso implica que hay que cambiar el chip o hay que resetear el chip en este caso le vamos a mostrar el procedimiento de cambiar el chip en esta impresora edson l 6191 para eso lo primero que vamos a hacer es apagar la pagamos de acá el panel esperamos que la empresora pague en totalidad es bueno apagarla y de generar desenergizar la recuerden que aunque la corriente que se maneja por él por la vía del chip es muy poca de pronto nos puede presentar algún error o de pronto provocar un micro corto que nos dañe la caja o el puerto del chip de la caja de mantenimiento entonces para eso la energizamos vamos a la parte de atrás y vamos a encontrar este tornillo lo soltamos luego retiramos esta tapita y aquí esa pequeña caja gris que ven ahí es la caja de mantenimiento es donde están las esponjillas y donde llega la tinta residual ella está sujeta en esta máquina con un tornillo que viene en esta parte un tornillo estriado el tornillo de la tapa que acabamos de quitar se me había olvidado es de pala o plano pero es el tornillo de acá es un tornillo estriado entonces ya vamos a retirar el tornillo ya después de haberlo retirado miren esa es la caja que les decía es esta superficie gris que está aquí esta es la cajita de mantenimiento y vimos las esponjillas y este es el famoso chip de la caja no necesariamente siempre tienen que cambiar la caja es opcional pueden cambiar la caja o cambiar el chip o resetear el chip este que está aquí para sacarlo miren que es lo más de fácil o sea yo simplemente medio lo presiono con una paleta aunque también se puede hacer con la mano y ya logramos sacarlo miren este es el chip de la caja de mantenimiento miren que aquí tiene una pequeña serigrafía en la parte de atrás también tiene otra con esta serigrafía lo pueden conseguir en aliexpress los que lo puedan los que estén fuera de colombia o si estás en colombia y quieres cambiarlo también lo adquieres con nosotros en mantenimiento impresora se comunica con nosotros y nosotros los vendemos todos aquí como ven entonces lo que voy a hacer es ponerle este chip nuevo a la caja de mantenimiento ya retiré el otro simplemente este en que tiene con su parte donde embona y perfecto él ingresa tiene un pequeño orificio en la parte superior que tiene con un pincito que lo sujeta y se me cayó un poco y vamos a intentar recogerlo nuevamente pasa es que es de ponerlo ahí en ese pincito y luego presionarlo hacia adentro que él queda y sujeto porque al ingresar en la parte de la máquina también el lector de chip lo va a asegurar miren aquí está asegurado si ven no hay que hacerle más nada en ocasiones yo acostumbro no lo hice en este vídeo pero en ocasiones acostumbro también ponerle un poco de cinta doble faz para que se fije más a la máquina pero como en este caso atornillada la caja no lo vi necesario además quedó fijo miren ya ponemos el tornillo de la caja de mantenimiento para asegurarla todavía no hemos encendido la impresora igual dicen que se puede hacer ese procedimiento con la máquina encendida pero como les digo yo por seguridad siempre la pago la desenergizo para poder hacer ese procedimiento ya después de poner la caja de mantenimiento lo que vamos a poner es la tapa de la caja de mantenimiento como les dije de tipo es un tornillo plano como yo no tengo aquí a la mano el destornillador plano uso la paleta que igual también me sirve para lo mismo mantenimiento impresora recuerda suscríbete a nuestro canal dale manito arriba comparte nuestro contenidos y que es de utilidad aquí vamos a conectar la impresora y vamos a hacer la prueba lo primero que vamos a hacer es encender la impresora y vamos a observar el panel recuerden que cuando la encendimos la primera vez ella después de marcar aquí el son inmediatamente nos tiró la alerta miren que aquí ya la impresora de 100 de normal no nos sirve ningún tipo de alerta y aquí todavía está cargando la información del panel vas a esperar que termine de cargar y luego nos vamos a ir a configuración vamos a buscar por acá la opción mantenimiento y vamos a bajar en esa opción hasta donde nos habla de la caja de mantenimiento o estado de la caja de mantenimiento le damos ahí y miren ahí dice comprobar caja de mantenimiento y miren que aquí nos aparece que la caja de mantenimiento es al 100% ya con esto garantizamos que la impresora está lista para trabajar ya si hacemos cualquier tipo de prueba ya tiene que imprimir sin ningún problema porque ya reemplazamos el chip recuerda que lo consigues aquí en mantenimiento impresora nos vemos en un próximo vídeo